Hoy me pregunto si la primavera me traerá todo tu amor Ese amor que busco pa' que sea feliz mi pobre corazón Anoche lo he soñado, era tan bonito y me despertó El primer secreto para que revele todo este amor Por eso es que mis esperanzas siguen fuerte a mi ilusión también De tenerte algún día y que seas mi hermosa mujer Yo no te ofrezco el cielo pero si lo pides te nudo hoy también Y desde el día que tú estés conmigo solo para ti seré No tienes que dudar que yo soy para ti Tú no me has dicho nada pero lo siento así No tienes que dudar que yo soy para ti Lo noto en tu mirada y eso me hace feliz Solo Dios sabe todo este amor por el que hoy late mi corazón Hoy me siento vivo y que por ti ha salido el sol Solo Dios sabe todo este amor por el que hoy late mi corazón Hoy me siento vivo y que por ti ha salido el sol Por eso es que mis esperanzas siguen fuerte a mi ilusión también De tenerte algún día y que seas mi hermosa mujer Yo no te ofrezco el cielo pero si lo pides te lo doy también Y desde el día que tú estés conmigo solo para ti seré No tienes que dudar que yo soy para ti Tú no me has dicho nada pero lo siento así No tienes que dudar que tú eres para mí Lo noto en tu mirada y eso me hace feliz Solo Dios sabe todo este amor por el que hoy late mi corazón Hoy me siento vivo y que por ti ha salido el sol Solo Dios sabe todo este amor por el que hoy late mi corazón Hoy me siento vivo y que por ti ha salido el sol Hoy me siento vivo y que por ti ha salido el sol Hoy me siento vivo y que por ti ha salido el sol Fuerte el aplauso Muchas gracias, muchas gracias Muchísimas gracias Un placer